Y precisamente nos vamos a comer mejor el día de hoy con Dore, Ferriz y las propiedades del alcohol. Adelante, chicas, ¿dónde están? No sé, Carlita, me abandonaron. ¿Dónde estarán? ¡Chicas! ¡Chicas! Ya sé que les gusta andar de fiesta, pero tampoco inventen, ya las encontré. Vénganse para acá, miren, vénganse para acá, para acá. Ya no vi alcantar a ver dónde las encontré. Cambio de lugar. ¿Cómo están? ¿Dónde están? Bien, bien, estábamos. Estábamos refrigerándonos. Sí, sí, para la piel, para conservarnos. Conservarnos. ¿Cómo están, Dore? Bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien, ¿amaneciste muy buen humor? ¡Sí! Siempre de buenas, siempre de buenas. Muy guapas, ¿eh? Oye, Dore, ¿por qué trajiste este libro? Ah, sí, porque ayer estuvieron preguntando, ahí estábamos hablando, Olguita y yo, de un libro, de la alimentación y la medicina. Este es el libro, el autor es el doctor Dharma Singh. Calazo. Ok, y se llama La alimentación como medicina. Este, por si están interesados en leerlo, es muy buen libro, la verdad, sí se los recomiendo. Y pues bueno, hablando de alimentación como medicina, hoy vamos a hablar del brócoli. Digo, la col. Del col. Lo dije, del brócoli o del col. Del brócoli, de todas las brisas en general. La col. Uy, aquí tiene muchas propiedades. Muchísimas, muchísimas propiedades. Se come desde hace años, sí, 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 símos. Digo, fue alimentación helénica, celta, romana De hecho, queda como escrito en muchas obras literarias romanas Como los personajes se hacen cuenta que la recomienda En varios libros hay uno que se llama De Rústica, de Critón Que ahí por ejemplo uno de los personajes dice Ay sí, toma alcohol porque te va a quitar afecciones, varias afecciones Porque en realidad como que la generalizan muchísimo Y es más, los romanos ya comían el famosísimo, esta ensalada coleslaw ¿La han oído? Es la que se come con las barbecues Ok, ¿con pollo? Se come, no, con las tortillitas barbecue Se acompaña con una ensalada de col que se llama coleslaw Y antes se escribía coleslaw, era más coloquial, era con K-O-O-L-S-L-L Coles, coleslaw Coleslaw, así como más coloquial Y ya obviamente cuando toca terrenos ingleses En una ensalada de col que significaba ensalada de col Toca terrenos ingleses y ya sabes que ahí todo es propio y correcto y la realeza Y entonces ahí ya lo escriben como se debería de escribir correctamente Y allá le ponen col con T-A-L-W-U, coleslaw, ¿no? Y entonces ya... ¡Wow! Pero en fin, tiene muchísimas propiedades Oye, en Estados Unidos hay muchísimas ensaladas De hecho casi todas las que te sirven Todas Son con col Esa es la famosísima con col. Mira un pollo de aquí doradito que te dan también con col. Sí, ella, esa también. Esa es la romana. Es romana. La comió César. Yo la como en un chicharrón con cueritos. Es buenísima. Es buenísima la col con los cueritos así. Oye, ¿qué propiedades tiene el col? Mira, desde hace años, me voy a remontar a 1600. Hubo un herbolario que se llamaba Nicholas Culpepper. Y este señor hizo un libro que se llama Natural Herbal. Donde menciona que comer col ayuda a las mordeduras de víbora. Cosa que a mí me llamó mucho la atención. Porque dije, bueno, de aquel que yo sepa si sirve o no para la mordedura de víbora. Primero me tiene que pecar la víbora. Luego tengo que aguantar, esperarme la col y qué sé qué. Y me puse a investigar por qué iba a ayudar a una mordedura de víbora, ¿no? A revertir el veneno, ¿no? O sea, el efecto del veneno. No, y todo. Porque mira, la col tiene una sustancia que se llama alanina, que es un aminoácido. Que lo que hace es que elimina todas las toxinas del cuerpo. Entonces, al ingerirla, ¡salud! Oye, traté de hacerlo muy discreto. Estornudó a la inglesa. No, destruye el micrófono. No, pero lo que hace es que elimina las toxinas del cuerpo. También tiene taurina. Tiene muchos aminoácidos que ayudan a eliminar las toxinas, a regenerar los tejidos del cuerpo. A quitar el ácido úrico que puede provocar dolores. Sí, dolores. Los dolores. Es la gente que tiene artritis y todo esto. Como también quita toxinas, entonces ayuda a la gente que tiene problemas de obesidad a bajar de peso más rápido. Y aparte tiene melanina, que es una sustancia que a mí me facil... Me vuelve loca esta sustancia. Que lo que hace es acelerar el proceso de la lipólisis, que es decir, de utilizar la grasa como fuente de energía. Y entonces esto ayuda a bajar de peso. Está increíble. Guau. También tiene glicerol, que es una sustancia que ayuda a todos los problemas digestivos. Colitis, gastritis, inflamaciones estomacales. ¿Y lo recomiendas, no sé, tomarlo todas las mañanas? Pues sí, yo sí lo recomiendo. Sobre todo si tienen ese tipo de afecciones, de artritis, obesidad, problemas cardíacos en donde se junta la placa, ¿no? De la placa de colesterol. Que la tomen o en té o en ensalada. Una tizana, pues debe de saber medio rarito. Sí, nunca la he probado. Pero como... En ensalada está súper bien con jitomatitos. No, sustituir a lo mejor un poco la lechuga con un poco de col. Aparte la pueden poner... O la sopa de verduras. También es buenísima la cola de sopa de verduras. Está claro. La sopa de verduras sabe, es deliciosa la cola. Le da un saborcito así. Y luego, como es crocantita, cuando la comes, queda rico. Le pueden poner pastita también, entonces queda muy rico. ¡Ay! Te quiero mucho porque vas a asomarte y nos estás dando una receta. Mira esa cara de Lorena. Ahora resulta, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Mucha receta. Que te ha ido muy bien, Lore, por cierto. Ay, sí. Muy bien. Está muy divertido. Muy padre. Sí, gracias. He escuchado muy buenos comentarios. Hacemos la invitación para que todos lo vean. Terminando el programa. Ay, sí, no se lo pierdan, ¿no? Ya a las 11 empezamos ahí. Está muy padre. Va un chef yogui que va a estar súper interesante. Muy bien. Bueno, tenemos que ver todos y ahora nos vamos con... ¡Víctor! Buenas noches. ¡Víctor!